Luza, cruza, 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 que se sube, que se sube Vale amigos, se han pasado más o menos 24 horas después del vídeo que subió ayer Ya sabéis que tenemos una serpiente en casa, la verdad que no tiene ningún sentido Solamente chicos, voy a decir una cosa y es que quiero absolutamente que todo el mundo que esté viendo este vídeo Simplemente por el apoyo de tener una serpiente en casa, os suscribáis como nunca Porque ahora mismo somos esta cifra que veis por aquí por pantalla Y hay que llegar a esta, sea como sea, así que hay gente que coger todo el mundo este botón Y reventarlo como nunca Dejar minimísimo 30.000 likes para este vídeo porque desde aquí, desde la ventana Se ve que está justamente ahí Donde acabó ayer mismo, vale, sí que esta noche más no haberla por esas plantas de ahí Bueno habrá que sacarla Vamos a armarnos, porque sí que sí que esta vez Vi muchísimo apoyo por todo el mundo que me siguió por la cuenta de Instagram Ya que subía algún otro vídeo como este de aquí en el que nos intentó atacar Así que si los queréis ver chicos dejaré todo por Instagram, así que seguirme por ahí Así que amigos, pero chavales, la serpiente estaba ya uno ¿Estáis viéndola? Vale Es que es lo que decían, la he visto desde la ventana, bro, hay que hacer algo Fijaros, o sea, no hay que sacar cojones ya Pero cómo la sacamos Pero fíjate, bro, está ahí, al fondo, ¿la ves, no? Sí, sí, está ahí, tío Vamos a hacer ya mismo avisar a Arta y entre los cuatro llame a alguien para que la saque Pues vamos ya, voy a ver No, porque me da mucho miedo Mucho miedo Lo juro que me da ya es que no tiene ningún tipo de sentido Bro, Arta, Arta, Arta Escúchame, bro, hay que sacar la serpiente ya, bro Otra vez está en casa, bro, la acabo de levantar y la he visto Vamos ya, bro Hay que sacarla, ya, si no podemos No podemos llamar a alguien, bro Sí, tranquilo Hay que llamar a alguien, bro ¿Dónde está? Fuera, otra vez En el mismo sitio En la piscina No, y como entra la piscina, estamos fuera, bro, estamos fuera Justamente en el mismo sitio que ayer, ¿vale? Bro, sigue ahí, bro He cogido comida de loro, ¿vale? Porque igual le gusta No sé, en plan, a Pepa le gusta, pues vamos a confiar Coge tú, por ejemplo, Arta, esto, Iñaki Coge Iñaki, porque yo sí que... Vale, yo es que ni me voy a acercar, doctor Pero la verdad es que te veo complicado Vale, pues vamos para allá Pero qué locura Es que lo que me rea es que seguramente ha salido de alguna de estas plantas Que sí, bro, que... Mira cuánta naturaleza Mira todo el bosque que hay Que sí que hay algún que otro Jabalí y ciervos Y que no me extrañe que de repente, bueno, un día nos encontremos A Peter Leysen aquí Es que te lo juro que... Vale, ves, ves Shh, quieto, quieto, quieto ¿Pasa una mariposa por mi lado volando? Vamos a ir lentamente, ¿vale? Porque creo que hace unas 12 horas que no la vemos Y ahora cuando nos vea se volverá a alterar, así que... Dios Tú vas sin miedo, sin miedo Lo que pasa es que... Vale, no, o sea... Mira, piensa que son animales con instinto Un instinto de ataque súper fuerte, ¿vale? Así que... Mira, mira, Dios ¿Cómo reza? Escúcheme, ¿y si la toco? No pasa nada ¿Qué cojones? Vale, ayer vimos, chicos, que fue imposible sacarla, ¿vale? Incluso intentamos atraparla Pero he comprado una red Porque vamos a intentar atraparla O sea... Para meterla en la red, ¿no? Sí, hay que meterla en la red de una vez Y si vemos que es imposible, llamamos a alguien A ver, también te digo que lo que se hace con la serviente Es con un gancho meterla en una pista propia Ya, pero no tenemos un gancho No tenemos ni gancho ni nada, bro Eso es un momento, no vale O sea, fíjate Aquí el este cacahuete Vamos a intentar cogerla Y que se venga para aquí Dios, lo que pesa Cacahuete, tete Si se ponemos en la cara Hola Uy, uy, bro Se me ha quedado enredada, ¿eh? Bro Pero mira, escucha Tienes que cogerla bien Cógela bien, cógela bien A ver, mira Dios, o sea, fíjate Estoy levantando el palo Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Dios, el palo Lo va a romper, ¿eh? Lo va a romper Es un palo grande, ¿eh? Pero te lo juro, bro, bro Se va para acá Se va para acá Píela, píela Hay que sacarla, bro Hay que sacarla ya Vale, vamos a por la red, vale Harta, aguantarla aquí Vigilarla, voy a por la red Vale, chicos He comprado esto de aquí Pero, pero, pero Ahí no cabe ataque Sí, es una de estas Una red, ¿vale? Para peces Bueno, pero yo creo que con esto Algo se puede hacer, ¿vale? Porque yo he visto muchos vídeos, ¿vale? De que las meten en sitios así Y si la conseguimos encerrar aquí dentro Y luego llamamos a un especialista Para que se la lleve Conseguimos hacer la misión cumplida Para finalizar todo esto Psicopata Solamente, chicos Pido que todo el mundo se suscriba, ¿vale? Porque estas locuras, la verdad Que solo pasan aquí Sí, sí, porque es que yo estoy tripando Suscribiros como nunca Dejar un buen like Vamos Ahora sí que sí ¿Cómo hacemos esto? Yo lo colocaría en la red No, no, no Yo la colocaría por detrás A ver, claro Yo diría Cogerla por detrás Y la metemos del culo o algo El palo, ¿vale? Le esté simplemente acompañándola, ¿vale? Yo te digo que la serpiente ahí dentro Pontariamente no va a entrar No va aquí Si entra Cabrón, es un animal Imagínate que te ponen un cubo Y tú tienes que meterlo Vale, pero ella se enrolla, claro Yo creo que sí que entra, vale Ella se enrolla, sí entra, sí entra ¿Puro cacahuetes dentro o algo así? No, no, es que no le gusta No le gusta, no le gusta Vale, a ver Dame un segundo Y si lo cogemos con la parte de atrás del bate Y la levantamos Espérate, tú y la comida de Loro ¿No se las da? Toma, prueba A ver a... A a eso le gusta, ¿vale? ¿Vas a echar un poquito aquí? La verdad que... La verdad que se la suda muchísimo Es que... Quieta, ¿eh? Sí, sí Vale, pues nada, caballos Si a las buenas no quiere Habrá que ir a las malas Vale Dios Escucha, ¿eh? Vale, vale, vale Arta, bro, cógela Tiene que entrar sea como sea, ¿vale? Tranqui, tranqui Vale, aguantarla bien, aguantarla bien Aguantarla bien Hay mucha fuerza Tranqui, tranqui, tranqui Ya está, ya está, no vale Vale, vale, vale Sí, sí, en plan... Bro, que no se siente incómoda, ¿sabes? ¿Tampoco? Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Vale Se me halla en la mano Es que no va a entrar, bro Brota, qué pequeña No, tiene que entrar, bro Hay que sacarla de casa, bro Que no se escape Vale, cógela, cógela Vale, pues Arta Pues coge tú la red mejor ¿Coge tú la red? Vale, coge la red Vale, Camilo, graba ahí la coge yo Sí, mejor Vamos a ello Entra Dale No, no, no Quiero que... Dale, dale, dale Vale, vale, entrao, entrao, entrao Ha entrado, ha entrado Vale, vale Obviamente se está poniendo en el... Vale, vale, vale Que entre, que entre, que entre Vale No, no, no No tiene sentido Bro, bro, bro Si no te escapar Si no te escapar Cerrarlo Chavales, es que es que es imposible Hay que llamar a alguien, bro Hay que llamar a alguien Hay que llamar a alguien Solo la locura Solo la locura Solo la locura Vale,ña, Kikor Bro, que queda nada para meterla No, no, no No, o sea, ya no, ya no Bro, se ha escapado Pues eso, fijaros como tiene el cuerpo Una serpiente de 4 metros No, no, cuidado, coge la, coge la, coge la Yo creo que lo que hay que hacer Es llamar a un especialista Porque no, o sea, no podemos Con esto no se puede Vamos a llamarle Tengo el teléfono de un colega Hace mucho trabajaba con serpientes y todo Y bueno, y que de hecho vino la Epic Así que, hola Hey, tío, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Nada, que te llamaba porque A ver, parecerá un poco random Pero se nos ha colado una pitón Una serpiente de 4 metros En casa Vale, a ver, parecerá que es broma, ¿vale? Pero queremos que alguien que tiene una serpiente en casa La ha soltado Y se ha colado en el jardín de nuestra casa Lo que pasa es que es muy grande Y no podemos quitarla Lo digo por si puedes pasarte Ya que tú sabes del tema este de serpientes A ayudarnos a cazarla O, no sé, o dársela a alguien Es que estoy súper rayado, tío Yo lo haría, tío Pero es que yo no me cargo de eso Porque es muy complicado Ya Claro, pero es que piensa que esto luego Hay que dársela algún centro de cautividad y demás ¿No? La serpiente en el caso de que la... De la que... Bueno, de que la saquemos Vale, bueno, pues... Porque puede morder, ¿no? Es que puede morder y puede manchar Es que como te enrolle mueres, vamos Vale, vale, vale Pues muchas gracias, tío Venga, cualquier cosa te digo Adiós Vale, escuchadme Pinta feo Porque si mi colega Carlos Ya como tal No puede venir No conozco a ningún otro especialista Que nos ayude a sacar la... Bueno, hay que buscar una en Google o algo, tío Pero tiene que venir alguien ya En cuanto antes Chavales, ¿qué cojones? ¿Se ha metido el agua, bro? Todo el rato está como metiéndose, saliéndose Sí, va a ser muy raro La verdad que es una locura Así que... Bro, mira, mira Fíjate, está completamente dentro del agua A ver ¡Dios! Escúchame, Adrián ¿Cómo ves la locura ahora mismo? De coger cualquier cosa Y intentar cruzar la piscina, bro Con la serpiente dentro ¡Psicópata! Sí que la serpiente cuando está dentro del agua, ¿vale? Se pone bastante más agresiva Fijaros que ya está con los cacahuetes Comiéndoselos La verdad, bastante random Pero sí que en el agua Se mueve muy rápido Así que habrá que hacer todo esto Muy eficaz Así que, chavales Hora de buscar cosas Para cruzar la piscina Con la serpiente dentro Vale, chicos Mirad a Pepa, ¿vale? Que está ahora mismo aquí La tenemos encerrada más que nada Por el tema de la serpiente Porque si ahora mismo Sacamos a Pepa Se la come Se tome la piscina Se la come Así que, bueno Lleva aquí dos días Bastante chill por la zona De millas Así que... ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Pepa, mira aquí! Y ve como con los ajállanos Cómo tiene la herida, ¿eh? Desde el Decra ya Está bastante mejor ya Pero he venido aquí Porque hay que cruzar la piscina ¿Cómo lo veis? Aquí, bro Cruzar la piscina Con la serpiente dentro He comprado esto Que yo creo que con esto Y un par de maderas Y cinta americana Se puede hacer un puente perfecto Para cruzar la piscina También, chicos Tenemos estas dos Estas tres maderas de aquí Y esta de aquí Que yo creo que con esto Sí que se puede cruzar la piscina Con la serpiente dentro La verdad que es un poco pidadona Así que, gente Recordad Suscribiros como nunca Revienta las descripciones Porque voy a jugarme la vida Con la serpiente en el agua Amigos, es hora de cruzar Esa maldita piscina La verdad, amigos Que nunca llegué a pensar Que cruzaré una piscina Con una serpiente dentro Me da bastante miedo Tener la serpiente ahora mismo En la piscina Pero bueno He comprado Todo esto De aquí no Pero coger la piscina Vale He comprado Cinta americana Para crear un puente Literalmente gigante Para cruzar la piscina La cosa, gente Es crear un puente Desde aquí la roca Hasta el otro lado de la piscina Porque la serpiente Está completamente hundida Debajo ahora mismo Y no está molestando mucho Así que, chavales Tenemos el tiempo justo Que coger todo Y vamos a sacar el puente Chicos, vamos a levantarlo, ¿vale? Para pegarlo por el otro lado ya Ahí Va a costar bastante esto, ¿eh? Solo falta Vale, chavales Ha pasado un rato Tenemos esto más que listo Me da mucho miedo La serpiente Porque no para de mirarme Amigos Muy incómodo Pero sí que con esto Yo creo que se puede cruzar la piscina Así que, gente Manos a la obra Y vamos a cruzar la piscina Hora de cruzar la piscina Como lo veis Estamos ya Iñaki El pana Nakarinsta Que está por ahí Que sigue flipando Y el buzo Claro, un buzo Harta que dice que se quiere meter La verdad que está fatal Pero bueno Yo voy a cazar esa serpiente Ahí estoy yo 100% Para aguantar el puente La serpiente está justamente aquí Pero está donde dio, bro Casi Tiene que tener cuidado Vamos a estar Abajo al agua Rápido Canelo, cuidado Cogelo, Canelo Canelo pillada Vale Vale, vale Cogelo, cogelo, cogelo Bro, bro, bro Se ha muerto No, 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 no No, no, no Está bien Cruzalo, cruzalo Cruza Vale, vale, vale Cruza La serpiente está justamente aquí Bro, se está hundiendo Se está hundiendo No, no, vale Vale, estoy corralado ahora mismo No se puede cruzar, bro Fíjate, Adrián, está eso Dios, Dios Bro, atac, tienes que cruzar, bro La serpiente me ha rodeado Ahora mismo Yo creo que lo puedo cruzar, eh Creo que lo puedo cruzar Y ahora dirán, vigila Lo que me raya ahora mismo Es que la serpiente No me vea Y no quiera atacarme Pero tienes que cruzar ya Tienes que cruzar ya, bro Si no se va a girar Uy No, no, no No Cruza, cruza Cruza, cruza 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 Cruza, cruza Cruza, cruza Ahora que se sube Que se sube Es que lo que me raya es cruzar Pero si giro la mirada Me puedo caer Ahora mismo Bueno, si giro la mirada Va a ir a por ti La tienes que mantener con la mirada puesta Vale, escúchame Serpiente, no quiero hacerte Simplemente No En el agua no puede meterse Porque es súper rápida Es lo malo Estoy completamente en el medio Pero tengo la cola aquí abajo ¿Está que cruzar, cruzar? Vale, ¿qué cruzar? Cruza, cruzar Vale, bro, bro Pero que la cosa era cruzarla Y volver ¿Volver? Vuelve, vuelve, bro Vuelve, mira La tienes aquí ¿No voy a volver? Bro, tienes que volver Attack, bro No me seas Va, vuelve, bro Vuelve Vale Esto sí que ya Se está rompiendo Sí, bro Es que la tienes ahí, bro Vale Quiero intentar Coger la serpiente lentamente Ahora que se puede decir Dios Cómo está sonando Mira, mira Estoy con las mentes justamente con el pie Lo que no quiero, gente Es que salga Y me ataque Así que lentamente Yo creo que La misión está conseguida Dios La serpiente se ha rayado a full Lo que quiero ahora mismo es Sacar la serpiente del agua A ver si va a pillar agua Cogerla lentamente por aquí Siempre hay que tener, chicos La mirada A la serpiente Ahí está Vale Vamos a coger la cola Vale Vale Vale, chavales Mira, mira Vamos a acercar la cámara Se acerca la cámara Coge, coge la cámara Coge la cámara Se puede decir, amigos Que hemos conseguido Cruzar la piscina Con una serpiente dentro Vale Vamos Cuidado, cuida, cuida Así Tengo los pelos de punta Mirad lo que hemos creado Y de hecho yo creo, gente Que podemos cruzarla Hasta todos Así que Está más inestable Uh, uh, uh Vale, se puede, se puede Se puede, se puede Vale, vigilar la serpiente Vale, que si le pisáis la cola Se raya Por cosas más complicadas Hemos pasado Pero vigila, bro Vigila que la cola Si la pisas al final Sí que se puede rayar, ¿vale? Bro, lo que me raya Es que yo crucé la piscina Cuando la serpiente estaba adentro Y esto es la pasa Cuando la serpiente está fuera Porque no me has dejado Eso no vale Bueno, Iñaki Turno Iñaki Eso no va a aguantar, ¿eh? Dale, bro Crúzala Dale, dale Qué barbaridad Bro, bro Se duele muchísimo Vale, vigila la cola, ¿eh? Al final Se lo tiene ahí ¿Vale? Vamos Que barbaridad Bro, Naka ¿No te da miedo la serpiente, hermano? Que va, bro ¿Qué haces? Pero, ¿por qué haces? Pero, ¿por qué sigues cruzando? Te lo juro que le he cogido a la oficina A cruzar la piscina Y me he empapado Psicopata Tío Vale, lo que ahora mismo Sí que me raya Es que si la serpiente se gira Y viene corriendo hacia mí Y me pilla en el agua Estoy perdido Esto es como el banco de chanquete, ¿eh? Vale, bueno, pues amigos La verdad Dejo por aquí este vídeo Estoy un poco mojado Estoy con mi compa Es hecho La serpiente Solamente voy a decir una cosa, chicos Y es que si queréis que Bueno, llame a alguien Para sacar la serpiente de la casa Pues deberías Sí, deberíamos Tanto yo como a ti Como tú Como todos Dios, ¿cómo se pone? Voy a pedir gente Que todo el mundo se suscriba al canal Reventéis Como nunca No lo hagáis por mí Hacerlo por la compi Que bueno, al final ya le he cogido hasta cariño Sí, en verdad es muy buena O sea, es buena Pero me raya que esté aquí Así que chicos Minimísimo 30.000 likes para este vídeo Recordad, gente, que tenéis este vídeo secreto por aquí Que si lo queréis ver Me da mi cuenta en Instagram para verlo Me he caído a la piscina Y suerte que la serpiente no estaba dentro Así que chavales Así que chicos Si llegamos a esta meta Que veis por aquí por pantalla Suscriptores Me comprometo mañana mismo Llamar a alguien Para quitar la serpiente de la casa Vale chicos Ha pasado un rato La serpiente se ha metido otra vez al agua Y Arta dice que quiere meterse Así que si queréis ver Como Arta literalmente saca la serpiente De la voz Dejaré chicos El link de subida en la descripción Y bueno Pues nos vemos ahí Adiós Subtitulado por Jnkoil